Inició la modernización de la planta de tratamiento de agua potable de la empresa de servicios públicos de Valledupar en Dupar, con la posibilidad de adquirir equipos de sistema de cloración de gas con alta seguridad que buscan exponer al personal a fugas de cloro. Estamos mirando aquí la posibilidad de instalar unos equipos de última tecnología que no existen en este momento en la costa atlántica, solamente en muy pocas ciudades como Bogotá y la idea es traerlas acá con tecnología de punta que logre una mayor seguridad de los trabajadores para evitar fugas de cloro que pueden ser mortales. Entonces aquí la idea es pensar en la gente. Segundo, buscar economía porque esos equipos logran extraer hasta la última gota de cloro gaseoso y de esta forma generar ahorros. Y tercero, los equipos que vimos abajo nos permiten hacer un monitoreo en tiempo real de la calidad del agua que está saliendo con todas sus variables físico-químicas. Y venimos a mostrarles lo último que hay en tecnología en sistemas de cloración de alta seguridad. Lo que pretendemos, lo que buscamos es ya no exponer al personal a una fuga ni a la comunidad, hacerlo todo más amigable. Son equipos que están trabajando ya no a presión como comúnmente están trabajando todos los sistemas, me traigo a decir casi en el país de Colombia, están trabajando a presión conectados de uno a cuatro hasta ocho contenedores que cuando se viene una fuga, pues se viene una fuga grandísima, no a presión, que la gente se tiene que poner su equipo de protección personal, su equipo de respiración autónomo, ir por un kit de seguridad, ir en compañía de otra persona para ir a cerrar el cilindro nada más, el contenedor del cloro. Ya con estos sistemas nos permiten trabajar a vacío, no a presión, de tal manera que si se corta una línea, la válvula tiene un cierre, un cierre este, doble cierre de seguridad que no necesita el personal para controlar este, para cerrar la fuga de cloro, ¿no? Y eso es lo que estamos poniendo aquí, entonces cuando haya una fuga, si se llega a presentar, el equipo hace que la válvula del contenedor se cierre dentro de los dos primeros segundos. Ahorita hicimos una demostración y yo creo que se cerró primero el tanque antes de que sonara la alarma, o casi al mismo tiempo, ¿no? Cuando te va a avisar que se presentó la fuga y que va a sonar la alarma, el tanque ya está cerrado y eso le da una tranquilidad al operador y sobre todo a Mdupar. Otro equipo de tecnología de punta que se tiene previsto adquirir para optimizar el proceso de potabilización es el analizador de cloro que permite monitoreo incluso desde un celular, al igual que los niveles exigidos por la Secretaría de Salud. Tenemos un analizador de cloro en línea que nos está monitoreando que el cloro se esté aplicando bien y para mantener siempre nosotros el cloro libre residual que se requiere tener allá en la población. Ese aparatito que está allá, que vimos allá, es usted puede estar viendo en su celular y estar confirmando que realmente la población está recibiendo en sus casas el cloro libre residual que exige la Secretaría de Salud aquí en este país. ¡Muchas gracias! Tortas Negle ¡Suscríbete!